Hola que tal, mi nombre es Mauricio Uribarri y hoy les voy a leer un cuento llamado Disparos que fue publicado en la revista Tintero Blanco en su número 3 y este cuento hoy forma parte de mi libro Entre el Polvo, que puede ser adquirido conmigo Se enteró el primer disparo, no fue muy ridoso, así serán los que vendrán La cantidad es impredecible, pero depende de mí en su totalidad Se acabará en el momento en que ya no pueda soportarlos por más tiempo Solo tengo que mantenerme inmóvil, erguido y con los brazos rectos, caídos a los costados No puedo cerrar los ojos, debo mantenerlos abiertos y dirigir la mirada a cada uno de ellos como si fuera la presa que parece encariñarse con el cazador que la está justiciando Hasta ahora no me había puesto a pensar en mis logros y en lo que he pasado para llegar hasta aquí Desde que empezaron los disparos, lo único que me quedaba por hacer era recordar o imaginar los momentos que podía estar viviendo ahora en otro lugar Me decidí por lo primero Nací en un pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues eso no cambia los acontecimientos Nunca fui sobresaliente y no representé una esperanza para nadie, ni siquiera para mis padres Así que nunca me preocupé por disilusionar a alguien Para ellos solo existía Carolina, mi hermana a la que todo le salía bien Tenía modales finos, era la primera en su clase y siempre se mostraba agradecida Era de espíritu alegre y bastante hermosa Lástima que enfermó de sida Su destino y el mío cambiaron de forma radical Por miedo a contagiarse, sus amigas se alejaron de ella y mi hermana se convirtió en carne de hospital Yo en cambio, me sentí indiferente hacia su enfermedad y por ello me di cuenta de mi fuerza Su deterioro acabó formando el carácter que me ha guiado hasta hoy Disparo Fui concebido mediocre por el creador y mi desarrollo también lo fue Por decisión propia Esa es mi máxima cualidad Me mantengo firme en mis decisiones y no retrocedo por ningún motivo Mis estudios fueron como el agua, incoloros, inodoros e insípidos Se escaparon como un brebaje entre mis dedos y no pude conservar algo valioso de ellos No aprendí nada y no aprendieron nada de mí El conocimiento me alcanzó en otros sitios A los 16 años destacaba mi alternaría Y me perfilaba como uno de los grandes pillos de entre mis conocidos Recuerdo un día de verano con el sol acomodado en la parte central del cielo Mis padres ya no me daban dinero Pues destinaban gran parte a doctores y medicinas para Carolina Y yo lo necesitaba para financiar mis vicios precoces Decidí que por mi cuenta podía conseguir algunos billetes Ahora me arrepiento porque la señora Remedios era una buena persona Vivía cerca de mi hogar en una pequeña casa de color café Con la pintura raspada y un techo de lámina No tenía por qué haber entrado a su hogar al tiempo en que se celebraba la misa de domingo A la cual ella asistía con devoción Y tampoco tenía que haberle robado gran parte de sus pertenencias Pero lo hice El dinero no me duró mucho Lo convertí de inmediato en vino Después de eso me vine a probar suerte a la capital Disparo En la capital conocí a Sebastián Palacios Yo andaba por las calles tratando de ganarme la vida De la manera en que me fuera posible Trabajé un tiempo en un taller mecánico Después fui vendedor de periódicos Barrendero Chofer Y un pepenador permanente El día que lo encontré en la calle yo no era nadie Él estaba muy ebrio y no podía moverse Se encontraba tirado entre la basura Me quedé cuidándolo hasta que se le pasó la borrachera Por su vestimiento me di cuenta de que era parte del ejército De tez morena, ojos pequeños, nariz grande Corte de casquete El capitán Sebastián Palacios se convirtió en mi mejor amigo Empezamos a vivir juntos y me puso de su chofer Además y como un trabajo extra Me encargaba de romperle los huesos a todo aquel que le debía dinero En esas épocas La capital experimentaba tiempos de cambio En las calles se respiraba un ambiente pesado El gobierno iba perdiendo fuerza y se esperaba un gran motivo Todas las noches me contaba las noticias del régimen Mientras estábamos entre las sábanas Me las decía de manera violenta a la vez que me jalaba el cabello Sebastián me consideraba su confidente Su escucha Una noche cuando volvíamos de una fiesta Me confirmó lo que se escuchaba en los murmullos de la calle Sucedería lo que para ese momento era inevitable Habría un golpe de estado Fue cuestión de meses para que ocurriera La república sucumbió ante el ejército Y el general del toro se convirtió en el primer dictador Desde hace muchos siglos Disparo Me casé con la peor mujer que encontré La más sucia, la más vulgar, la más fea Y la que menos me ofrecía Nunca entendí por qué lo hice Había pasado un año desde que falleció Carolina Y por ese motivo mi padre se consumió hasta la muerte Abandoné al Capitán Palacios y regresé a vivir con mi madre Fue ahí en el pueblo de mi juventud donde conocí a mi esposa Una mujer espantosa que trabajaba en el peor bar del pueblo El bar que yo más frecuentaba Ahora que lo pienso Eso fue lo único que nos unía El cariño al ambiente vomitivo que se encerraba en las cantinas de mala muerte El apego a las caricias que nos daba el humo del cigarro Y el roce con las mesas pegajosas Nos fuimos a vivir juntos a un cuarto que tenía una cama tan pequeña Que solo cabía ella Porque era bastante gorda No teníamos mesa Usábamos un pedazo de la puerta rota del baño Y la acomodábamos en el piso para comer sobre ella Exprimí a mi madre quitándole la poca herencia que mi padre nos había dejado Aunque no le hice valer Me resigné a vivir en la porquería hasta que un día todo cambió Dos, tres disparos más Sí, es cierto que todo empezó gracias al capitán Sebastián Palacios Confió en mí y me sacó del anonimato Antes de conocerlo a él yo era un don nadie Él me abrió las puertas del paraíso de la vida De la vida que hasta ahora he llevado Desde el día en que me sacó del pueblo y pasé a ser el director de gobierno de la dictadura Había pasado un año y medio desde que me fui de su casa cuando me dijo que volviera Él y sus amigos habían complotado para sacar del camino al licenciado Esparza Necesitaban a alguien Dijeron De su entera confianza en ese pueblo En ese puesto A alguien con un carácter fiero Y que no escatimaran tener que realizar lo que fuera necesario para que ellos pudieran lograr sus cometidos Yo era sin duda el indicado Aunque mi logro principal se debe a otra persona es ser insatisfecho Pues me he sabido mantener todos estos años ¿Y quién lo diría de un tipo como yo? Alguien que no tiene nada de especial Pero lo soy no me da pena decirlo Lo he demostrado He hecho tanto por el régimen Llevé la represión a un nuevo nivel Yo soy la represión He atado de manos y pies a todos los malditos grupos Que nos han querido derribar Antes de mi llegada mostraban resistencia Ahora no asoman la nariz Incluso los del régimen me tienen envidia Han hablado a mis espaldas y me apudraron la niñita de oro del presidente En el fondo saben que soy el hombre fuerte de la dictadura Sin mi este barco se iría directo al abismo Y solo yo podría sacarlos de esa oscuridad Y alejarlos del maldito olor a muerte Acepté esa nueva vida Me desprendí de mi mujer y con ella de mi pasado La abandoné en la podredumbre Aquella que me estaba consumiendo Pero ella no me importa Nunca lo hizo Ni los falsos amigos que pretenden quererme Ni siquiera Sebastián Palacios Quien ya está en la mira Ahora soy un nuevo ser Voy de querida en querida De botella en botella De bacanal en bacanal Y aunque a veces suelo arrepentirme No dejo de disfrutar de estos placeres Incluso hoy en día disfruto de dar la orden de robarle la vida a alguien Nadie puede negar que he sido valiente y hecho bien mi trabajo De otro modo no estaré aquí y en esta posición Disparo Y sigo inmóvil Erguido y con los brazos caídos a los costados Se escuchan murmullos y los disparos continúan Las luces provocadas por esto siguen frente a mi rostro ¿Cuánto tiempo estuve ausente? Pero como dije La duración de este espectáculo depende de mí Y he decidido que se acabe ahora Amigos míos ya ha terminado Dije con mi expresión anódina Se acabó la sesión de fotos Pasaré a tomar protesta Hoy me convierto en el nuevo presidente Bueno eso fue el cuento y espero que les guste Y nos veremos en otra ocasión